¿Cuál es el estado de la cultura en nuestra región? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo ha afectado la pandemia durante este año al mundo del arte, al mundo de la música, al mundo de las letras, al mundo de la moda, al teatro, al cine? ¿Y de qué forma afrontan algunos de sus más directos protagonistas esta nueva situación, este escenario en el que nos tenemos que desarrollar adaptándonos no solo a lo ocurrido en la pandemia, sino también a lo que ha sucedido recientemente con esas mociones de censura en el Gobierno regional y en el Ayuntamiento de Murcia? Por eso hoy aquí, en las cosas como son, en ROM Radio y a través de este Facebook Live, hemos citado vía telemática, vía Internet, a nuestros cuatro protagonistas a los que paso ya a saludar. Tenemos, no al otro lado del teléfono, sino al otro lado de un enlace de Internet que nos permite esa conexión, a Constanza Más, que es diseñadora de moda. Hola, Constanza. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Buenas tardes. Un placer saludarte. Está con nosotros también Victorio Melgarejo. Victorio, amigo de esta casa también, por supuesto, y amigo personal que nos acompaña. ¿Qué tal, Victorio? Muy bien, José Augusto. Gracias por la invitación. Gracias también a los amigos que veo por aquí que vamos a compartir este rato. Un placer estar también con todos vosotros. Está Nacho Ruiz, que no solo también es amigo personal, sino amigo de la casa y que ha desarrollado programas en ROM Radio. Hola, Nacho, ¿qué tal? Yo en casa siempre estoy bien y en ROM siempre estoy en casa. Muy bien, Nacho. Ya sabes que el sentimiento es mutuo. Y le damos la bienvenida a Nacho Vilar, que es actor, director y productor de teatro y que esta tarde está también con nosotros. Nacho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias a los cuatro por intervenir, por dejarnos vuestro tiempo, por cerernos vuestro tiempo y poder compartirlo hoy con muchísima gente que seguro que nos seguirá, no solo ahora en directo, sino a posteriori y también en el resto de comunicaciones que iremos haciendo según esas declaraciones y esos comentarios que vais a hacer aquí en este programa. Lo que quiero pediros de inicio, por favor, es un diagnóstico de ese mundo de la cultura para ir ubicando a la gente. Para que nuestros seguidores, nuestros oyentes, nuestros espectadores sepan de verdad en qué momento nos encontramos. Constanza, en el ámbito de la moda y también, por supuesto, tu sentir en general con respecto a ese estado de la cultura actual, ¿cómo lo ves? ¿Qué percibes? ¿Qué sensaciones tienes? Bueno, todo ha sufrido una transformación a raíz de la pandemia. Desde el punto de vista internacional, se ha producido una aceleración deseadísima, que era el giro hacia, o sea, frenar el consumo, el consumo responsable, la sostenibilidad y, por supuesto, una transformación digital que a muchos ha pillado con el paso cambiado, porque la industria de la moda es un gran dinosaurio al que le cuesta mucho adaptarse a los cambios. Desde el punto de vista nacional y supongo que regional, se ha frenado todo muchísimo, porque gracias a ese enfoque de consumo responsable y también debido al freno de consumo en las calles, el hecho de estar encerrados, de no tener posibilidad de viajar, de no tener vacaciones, pues es cierto que también se ha frenado la venta y la parte comercial. Entonces, estamos en un momento de transformación que a mí me parece una grandísima oportunidad para cambiar y para replantearnos lo que todas esas pequeñas voces que ya estaban clamando un cambio de paradigma están teniendo mucho eco porque a la fuerza el cambio está sucediendo. Sí, no cabe duda de que la sociedad en general experimenta ese cambio y como tú bien has explicado, pues no podía ser tampoco una excepción en este caso el mundo de la moda. Las letras, Victorio, tú organizas diferentes eventos relacionados con ese campo, con ese mundo. ¿Cuál es tu feeling a día de hoy con esa influencia tan terrible, tan tremenda de la pandemia y también con lo sucedido en el ámbito político este último mes? Bueno, en la región de Murcia nunca acabamos de arrancar, siempre estamos, parece, en la trinchera como en medio guerra y siempre procurando que las cosas se hagan de una forma bien y razonable. Algo debemos de tener aquí de especial y algo debe de pasar con el sector cultural cuando, pues, en los últimos cinco años creo que llevamos y ahora me corregiréis si me equivoco, llevamos creo que cinco consejeros diferentes de cultura en cinco años que además han tenido las consejerías asociadas en unos casos a portavocía o medio ambiente o deporte o cultura o turismo o en educación o vaya usted a saber. Yo creo que la cultura siempre a efectos políticos es esa especie de maceta que no se sabe muy bien dónde poner en casa. Evidentemente, el hecho de la pandemia ha complicado las cosas, no para todos de la misma manera, para el sector evidentemente de la literatura quizás ha afectado menos en la creación. Yo he tenido la oportunidad ahora de un concurso de relato de ver cómo se ha disparado los participantes a más de 600. La gente lógicamente ha escrito mucho durante el confinamiento. Ahora en la edición de este año de la Semana Internacional de las Letras es una barbaridad la de nuevos libros que se están editando a lo largo del año pero evidentemente no podemos circunscribirnos al ámbito de la literatura hay que hablar de cultura en general y decir que las artes escénicas por ejemplo han sufrido un palo gordísimo durísimo porque todo aquello que necesite exhibición y necesite un marco y necesite afluencia de gente le hace música danza circo artes escénicas etcétera teatro en general pues en fin ha sufrido un revés y un balapalo brutal la creación individual el escribir un libro pintar un cuadro pues puede no haber sufrido en el sentido estrictamente creativo no haber sufrido tanto pero las artes plásticas al cerrarse toda posibilidad de que haya mercados y ferias y este tipo de cosas durante un año pues también económicamente ha supuesto un palo durísimo bien es verdad como decía Costanza que entramos en un nuevo orden con la transformación digital es cierto bien es verdad que nos hemos dado cuenta quizás de forma brutal de que se necesita una nueva conciencia social en lo que se refiere al sostenimiento y en fin y todo lo que significa medio ambiente y energías y tal pero a nivel cultural la la pandemia ha pegado un palo fortísimo fortísimo a la cultura en general como al turismo quizás o como a algún sector más pero en el caso de la cultura ha sido brutal y ya si nos ponemos a hablar de Murcia pues enseguida supongo que entraremos en debate que habrá mucha tela que cortar si desde luego victorio hay muchísima tela como tú bien dices creo que uno de los debates que está sobre la mesa indudablemente es la aparición en la escena cultural de la nueva consejera de educación y cultura porque da la sensación de que por lo que estamos viendo parece y ahora me lo diréis vosotros si estáis de acuerdo que la cultura tiene pinta de llegar a ser el hermano pobre de esta situación y desde luego por ahí no deberíamos pasar no deberíamos aceptarlo en ningún caso y analizaremos eso con detalle claro que sí primera sensación primera visión de Nacho Ruiz a propósito de esta situación de lo que estamos viviendo Nacho no sé si me escucha Nacho Ruiz ahora ¿ahora? Nacho adelante bien yo creo que aquí hay que convertirse en dos personas para entenderlo el ciudadano y el profesional o el técnico yo como ciudadano todo el proceso que culmina en la actual consejería de cultura lo he visto deplorable cuando vengo de Madrid de hacer una feria de arte y desgraciadamente estamos muy de moda se habla muchísimo de nosotros y del espectáculo lamentable político que ha brindado la región de Borsa como ciudadano comparto eso como profesional como técnico decía Victorio que hemos tenido en cinco o seis años cinco consejeros de cultura yo ahí tengo una opinión que no sé si compartiréis pero en estos cinco años hemos tenido consejeros nefastos malos irregulares pero a mí me da igual me ha dado igual porque con quien yo trabajo es con los directores generales con los técnicos con los jefes de servicio y con los funcionarios es decir a mí me preocupa más quiénes van a ser los directores generales de la nueva consejería de cultura que la propia consejería de cultura con quien yo me voy a relacionar o no en un plano puramente político que a efectos prácticos de mi eje de mi trabajo como empresario cultural pues es simbólico dicho esto yo creo que debemos entender yo profesionalmente no dependo no vivo de la administración pero trabajo con ella hago trabajos para la administración en Murcia en Bilbao y en Pekín si puedo tengo que mantener esa cierta distancia esa frialdad profesional pero eso no quiere decir que no debamos adoptar una postura crítica de exigencia no de que hagan cultura porque el político no debe hacer cultura ese es el desastre ese es el horror cuando un político quiere hacer cultura surge Pedro Alberto Cruz todos aquellos años el político debe propiciar la cultura en un contexto como este que es un contexto regresivo durísimo la última administración Juan Antonio Lorca como director del ICA sacó una serie de ayudas de programas el plan CREA que fueron sensacionales que fueron una referencia nacional que se aplicaron muy bien que llegaron a músicos artistas a galeristas a empresarios teatrales a mí me preocupa que va a ocurrir con el plan CREA por ejemplo no porque sea una cuestión de ayudas de becas de subvenciones sino porque es un proyecto serio para un contexto de crisis que se está haciendo en todas las regiones y que Murcia se ha hecho especialmente hoy dicho esto pues yo estoy abierto al debate con vosotros bien pues vamos vamos a plantear el debate enseguida entramos en materia ya con los cuatro opinando sobre diversos temas todos relacionados lógicamente con los que mejor conocéis y en este caso nos queda escuchar la misma reflexión por parte de Nacho Vilar Nacho sí coincido prácticamente con mis compañeros lo he dicho ya hablo desde el sector de las artes escénicas que claro nosotros sí dependemos de un público si dependemos de que unos espacios estén abiertos y la mayor parte de ese periodo de este periodo los espacios han estado cerrados salvo excepciones como han sido los teatros de la ciudad de Murcia o Molina con el Villa de Molina el resto de espacios han estado cerrados la mayor parte del tiempo de hecho ayer se volvía a abrir después de 13 meses el Teatro Vico de Jumilla eso da ya da bastante el mapa de lo que está siendo este año para el sector de las artes escénicas hago hincapié en lo que decía mi tocayo Nacho Ruiz respecto a la consejera o consejero y sus directores generales efectivamente habitualmente los que sí dependemos de las políticas que marcan las consejerías o las concejalías es con el técnico es con ese director general con el que habitualmente tenemos que bregar el día a día para mí una consejera de cultura podrá venir a un estreno podrá ir a una a la honoración de una exposición pero con quien tú marcas el día a día de lo que son las políticas culturales de la región de Murcia es con esos directores generales y completamente de acuerdo contigo Nacho que el programa CREA ha sido un ejemplo a nivel estatal y que en estos momentos que entramos en la segunda fase veremos a ver en qué queda bien perfecto pues nada escuchadas vuestras reflexiones de inicio entramos en materia y voy a empezar justamente por esta última parte que me parece necesario y más allá de muy interesante estoy hablando sobre la visión que tenéis de la influencia de un consejero en este caso de una consejera os planteo a los cuatro y por favor que empiece libremente el que quiera la siguiente situación habéis hablado de que esa influencia quizá no sea tanta a la hora de tratar con vosotros yo me planteo lo siguiente deben de marcar efectivamente unas líneas de actuación y a partir de ahí ser digamos los segundos escalones los que decidan los que dirijan en cada momento y en contacto con los profesionales de la cultura en este caso bien pero no teméis en este caso en particular que la consejera la nueva consejera de educación y cultura se centre mucho en educación por todo aquello que tiene que ver con el tema del pin parental aunque ayer ella en una entrevista en el diario la opinión a nuestra compañera Fuen Santa Carreres pues le decía que era algo más simbólico que otra cosa y que por ejemplo de toda esa entrevista como comentábamos off the record aquí hayan pues salido prácticamente nada dos pequeñas pinceladas para el ámbito de la cultura no os inquieta eso que tenga mucho foco puesto en la educación y apenas en la cultura y que en ese caso los directores generales estén un poco atados de pies y manos a la hora de funcionar y abro debate insisto para los cuatro empiece el que el que lo desee yo para que para que nuestros oyentes entiendan el papel de una consejera yo lo compararía con el de un ministro de cultura yo a Mariano Rajoy lo conocí como ministro de cultura Mariano Rajoy fue un ministro de cultura que transitó el ministerio pero no tomó decisiones ni dejó una medida técnica pues los consejeros suele pasar máxime cuando la consejería o el ministerio suele ser destinado a alguien del aparato del partido al que se le da un cargo yo no recuerdo un ministro de cultura que me tengo que ir a los 80 y una consejera o un consejero de cultura bueno pero Alberto lo fue especialista en el tema es decir la carambola el actual ministro Uribe no es de nuestro gremio precisamente entonces es relativo la influencia del ministro sobre las medidas reales que decía Nacho hace un momento dicho eso yo es que prefiero prefiero que exista esa separación y que los técnicos actúen como técnicos antes decía que hemos tenido muy malos consejeros y algunos buenos directores generales entonces tiene que ser el tema así tiene que ser alguien que adopte medidas técnicas y sea capaz de aislar el elemento ideológico de su gestión política máxime cuando va a dirigir la consejería una persona que es Vox que es extrema de derecha y la cultura tradicionalmente sea significado por el lado izquierdo del ámbito político sería un error trágico que eso ocurriese en ese sentido el que la consejera se centre en educación me afecta como padre como gestor cultural ya digo que yo a lo mejor soy un poco más independiente en algunos términos que por ejemplo Nacho que trabaja directamente con la administración de una forma más próxima pero en ese sentido yo no veo mal que haya una distancia o un desinterés interesamos muy poco cuando en realidad somos la única salvación posible para esta región ¿quién va a ser la imagen de la región de Murcia? ¿el Real Murcia? ¿el turismo de playa? ¿la industria? no ¿la cultura? es Salcillo y es Arturo Pérez Reverte es la gran cultura murciana la única que puede hacer de la región que sea la región que debe ser la gran región de Murcia y pese a eso importamos las dos líneas de la entrevista de ayer sí yo yo la medida en que en que estoy también con cierta distancia de la administración y abarco varios sectores de la disciplina cultural dentro de la gestión cultural independiente no tengo ninguna visculación de ningún tipo pues opinó también que venimos de un tiempo en el que las cosas se estaban haciendo de una forma sensata de hecho se habían apaciguado muchos fuegos no solamente el plan CREA sino el circuito de el propio circuito de artes escénicas que se estaba promoviendo con lo que era la recuperación de la red de teatros varios planes de galerías el plan asociarte en fin muchos planes específicos dentro de cultura se había recuperado una figura que era la de el secretario autonómico de cultura que ostentaba Juan Antonio Lorca que también era el director general de vida y yo creo que se habían abierto puentes con el sector cultural para cubrir necesidades para estudiar propuestas para dijéramos que hubiera una mayor cercanía en muchos casos y y por eso cuando las cosas estaban funcionando medio bien y de una forma correcta incluso los más críticos en el sector pues estaban más o menos en un estado latente pues parece un poco raro la situación de que en el actual momento pues estemos no sé ya si un mes y pico prácticamente sin directores generales sin secretarios autonómicos y sin responsables en el área cultural ni en el ni en la dirección general de bienes culturales que os recuerdo que tiene las competencias también del libro de los museos de la región del patrimonio no sé lo que va a pasar en efectos políticos con la nueva consejera en tanto de educación y cultura también me posiciono como Nacho me afectará como padre en la medida que me tenga que afectar pero profesionalmente dentro de la gestión cultural lo que estoy es asistiendo a un momento de cierta perplejidad de cómo se desmantela por lo menos aparentemente algo que iba bien ahora mismo tendría que estar abierto el plazo para meter compañías para el circuito del ICA lo sabe perfectamente Nacho Vilar no sabemos qué pasará con eso imagino que se sostendrá ya y bueno por ejemplo tenemos el asunto de la filcomisión que ya Juan Antonio Lorca había dejado encaminado de una forma que más o menos agradable para unos o para otros pero por fin teníamos filcomisión o por lo menos estaba encaminada con la implicación del INFO de la consejería de turismo también de industria y tal es que no sé qué va a pasar con todas las cosas que estaban funcionando razonablemente bien y que se estaban haciendo bien muchas veces el paradigma de la política es que parece como que algunas veces los políticos se pegan un tiro en el pie yo no sé si va a ser así no puedo decir absolutamente nada negativo de Mabel Campuzano más allá de la propia ideología que ella puede tener o no en la que estaremos en desacuerdo en un montón de cosas pero efectos profesionales lo que estoy es con una expectativa grande con muchos proyectos tanto míos como de otra mucha gente paralizados y viendo que pasan los días pasan los días pasan los días y seguimos sin poder hacer absolutamente nada viviendo una situación muy difícil y viendo también a ver qué va a pasar con el ayuntamiento tú hablabas al principio del programa sobre ese asunto también ahí teníamos el plan de reactivos que yo creo que fue el primer plan de apoyo público de administración pública sector cultural en España yo creo que Vallesta lo puso al mes o al mes y medio o dos meses de producirse el confinamiento y no sé realmente qué va a pasar con los cientos y cientos de proyectos que se han metido a través del plan reactivo no sé cuándo se va a valorar eso cuándo saldrán los resultados me consta que ha habido pocas reuniones o casi ninguna para evaluarlo los técnicos de cultura municipal tampoco saben casi ninguno de ellos si van a seguir en su puesto o no dónde van a estar y en fin es lo que también decía Nacho es decir si tenemos una situación difícil y dura me refiero en este caso a Nacho Vilar pues parece que la situación política pues en vez de en este momento pues todo este proceso del cambio y de emociones y tal pues está agravando estas situaciones en mi opinión no cabe duda bueno perdón adelante Nacho bueno yo lo que lo que pasa es que pone de manifiesto lo que está pasando pone de manifiesto es que no hay una estrategia no hay una estrategia cultural ni regional no hay pactos a medio y largo plazo o sea es que cambia la cabeza cambia el director hay un gran vacío no hay tiempo de reacción como está sucediendo ahora porque es que realmente quito a uno para poner a otro pero no había detrás un programa y el verdadero la verdadera tragedia es que todos esos planes que se habían iniciado que iban por buen camino de repente se han desactivado no se sabe lo que va a pasar con ellos y sobre todo es que no hay no hay tranquilidad porque si hubiera de base una estrategia o de base un camino trazado pues sabríamos que la rueda continúa girando aunque el político de turno cambie en su puesto y a nivel a nivel de educación a mí me preocupa porque en Murcia hay una escuela de diseño en la que trabajan muy buenos profesionales pero que yo he sido alumna de esa escuela hace relativamente pocos años estudié una carrera hace muchos años ya relacionada con el diseño y después me formé en moda en la escuela de moda de Murcia y a mí me parece que es importantísima la formación y que todo el talento que hay en la región que no solo somos famosos por el espectáculo político somos famosos porque esa efervescencia sigue estando lo que pasa es que el talento al talento hay que acompañarlo al talento hay que el talento hay que monetizarlo la creatividad si no si no ganas dinero la creatividad se muere o se diluye entonces hay que empezar por la formación hay que empezar por la escuela de diseño hay que empezar por la escuela de artes y oficios me toca más de lejos supongo que la escuela de bellas artes todo eso hay que alimentarlo y hay que mimarlo para que todo el talento que hay en la región se fortalezca y se consolide y luego hay que hacer ese acompañamiento desde que alguien sale de las escuelas de la facultad hasta que realmente crea su propio medio de vida a través de la cultura o de la creatividad por lo tanto la sensación que tengo es que estamos como pollo sin cabeza así diciéndolo coloquialmente no sabemos ni a dónde vamos ni lo que nos preparará dentro de dos años qué va a pasar o sea ahora estamos como en una transición y después otro cambio político y otro sin estrategia sin estrategia del diseño sin estrategia del arte o como cada uno en su sector lo contemple es que hay que tener una dirección es que mientras que os escucho de verdad eso es exactamente lo que siento lo que acaba de definir Constanza es como una especie de bueno pues de de orfandad en la que uno yo particularmente es lo que he sentido todo el tiempo Nacho Vilar escuchamos si lo que pasa llevamos muchos años de orfandad decía Constanza ahora que estamos en un periodo de transición o podía aparecer un periodo llevamos estoy hablando de comunidad autónoma llevamos 26 años de gobierno de la comunidad autónoma y no se ha sacado un plan general de cultura un directorio de cultura es decir esta es la línea que vamos a seguir hemos ido pasando por diferentes consejeros y consejeras y cada uno ha venido ha improvisado desde el que ha sido más protagonista como antes se decía Nacho Ruiz a el que ha pasado desapercibido como fue el caso de Javier Cedrán que fue el consejero de cultura más breve que hemos tenido fue casi tan breve como el ministro de cultura en el gobierno de Pedro Sánchez y eso es realmente lo preocupante porque si hubiese un plan general de cultura al que siguiésemos o hubiésemos consensuado todos daría lo mismo los políticos que fuesen pasando porque seguiríamos ese 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 directorio podría llegar el consejero y decirle bueno pues mira ahora me gusta un poco más la pintura o me gustan un poco más las artes escénicas y hacer especial hincapié ahí pero tendríamos ese plan general cosa que no ha existido y luego me preocupa muchísimo dos cosas una en cuanto a la nueva consejería de educación y cultura es muy muy llamativo ¿no? el hecho de que si se ha ido cubriendo los puestos de las diferentes direcciones generales en cuanto a educación hasta el último consejo de gobierno donde incluso ya se nombró la presidenta del consejo escolar de la región de Murcia y sin embargo no se ha hecho ningún nombramiento en cuanto a tema de cultura ni en cuanto a Bellas Artes ni en cuanto a patrimonio ni en cuanto a LICA estos son tiempos que van corriendo nuestra contra sobre todo además que tampoco se han aprobado los presupuestos de la región si vamos avanzando tiempo vamos avanzando tiempos y cuando nos vamos a dar cuenta estaremos en verano y después del verano viene el otoño y hemos perdido de nuevo un año y en el mundo de la cultura no estamos para perder ni un solo segundo después de la situación en la que nos hemos quedado con esta pandemia No sé si tenéis que Una cosa Constanza lo he dicho muy bien y es que no había un plan es decir todo esto está sucediendo de una manera que no estaba prevista por nadie en educación obviamente quizá se puede entender que sí estaba prevista aunque bueno por lo que sé de educación se han fijado o han trabajado un poco sobre esto hay que partir desde mi punto de vista de una idea yo soy muy cursi y soy que no fui yo por eso pero voy a citar a Dante que ahora me tiene un tema un poco en la divina comedia cuando Dante llega al infierno a los condenados en el infierno se les recibe con una frase la chate o mi esperanza voy que entrate perder toda esperanza vosotros que entáis la cultura en Murcia habitualmente es un infierno y lo ha sido entre otras cosas por lo que decía Nacho porque no ha habido una estructura de pensamiento político que nos acompañe que genere ese plan y que tenga una solidez como para mantenerse más allá de un consejero salvo en casos muy puntuales como es el caso de Juan Antonio Lorca que hoy espero que nos esté oyendo porque lo estamos poniendo realmente bien no hay un interés yo dentro de todas estas carambolas que cada vez que cambia la consejería hay que tener en cuenta que se cambia la papelería se cambian los membretes me alegra por los diseñadores que tienen que volver a hacer la imagen de cada consejería pero es una pérdida de dinero lamentable yo he ido cambiando con el tiempo mi forma de pensar y pienso que cultura debería depender de presidencia directamente y quedarse ligada y que al menos siga las directrices políticas de la presidencia y se entienda como un elemento de prestigio el día que la cultura se entienda en Murcia como un elemento de prestigio pasaremos del infierno al purgatorio y será mucho para la situación que tenemos ahora mismo ¿qué podemos hacer? porque yo creo que el tema aquí para que esto sea productivo podríamos encaminarlo a eso ¿qué podemos hacer nosotros? me gusta el planteamiento Nacho yo os iba a hablar ahora de la estamos hablando todo el tiempo centrando el debate en la cuestión política pero os quería preguntar por la iniciativa privada ¿no? que de alguna manera también debe ser un sostén y un lugar en el que en el que sujetarse para solventar los problemas que hay para crear un proyecto para intentar tener un futuro con cierta estabilidad y no con esa incertidumbre y con ese desequilibrio del que estáis hablando me parece por lo tanto el planteamiento más correcto y vuelvo a abrir debate de nuevo con los cuatro justamente para eso ¿qué podéis hacer vosotros desde vuestros sectores? por ejemplo vamos a empezar contigo Constanza entramos insisto los cuatro en debate pero desde el mundo de la moda ya no solo ¿qué podéis hacer a partir de ahora? sino ¿qué habéis hecho hasta el momento y de qué forma entendéis que podéis empujar quizá a esa clase política y también a la iniciativa aprobada a la iniciativa privada perdón para salir de esta situación bueno la conclusión a la que yo he llegado es que hay que hacerse más pequeño para llegar más lejos esa es una de las conclusiones ¿qué podemos hacer nosotros? pues mira yo como emprendedora yo pertenezco a dos mundos pertenezco al mundo del diseño y al mundo de la tecnología y siempre me he enfrentado con muchas dificultades es porque yo trabajo en el campo casi de la invención cuando nosotros tenemos aquí en Murcia un grupo de diseñadores tenemos una plataforma una plataforma de moda emergente que llamamos Bloque las culpas Pedro Lobo Corbalán bueno Anonimato se han ido incorporando dos firmas pero siempre estábamos nosotros tres Pedro Lobo las culpas y yo Constanza Massa cuando cuando José Antonio Lorca montó su o sea mostró su interés por por la plataforma como apoyar a la moda en Murcia el talento creativo yo le dije mira lo primero que hay que hacer y no es que podemos hacer nosotros es que se puede hacer desde la desde la administración lo primero que hay que hacer es que cuando tú quieres optar a ayudas por ejemplo del Info que es la parte empresarial y donde hay un núcleo tecnológico muy importante de apoyo a la tecnología no podéis pretender que seamos empresa con todo el a ver con todo el desembolso y la responsabilidad que eso supone normalmente cuando alguien empieza como diseñador de moda empieza como autónomo en el momento que puede empezar a pagarse los autónomos pero si no tienes acceso a ayudas que no se trata de de vivir de de las ayudas no se trata de vivir del papa estado o sea aquí un emprendedor nunca piensa en vivir de las ayudas pero sí tener cierto apoyo para para emprender ¿no? incluso no solo a fondos perdidos sino ayudas que solo a las que solo tienen acceso son los empresarios y eso quedó ahí y y es una de mis reivindicaciones permanentes con el director del info en su día mira es que yo me quiero ir a Nueva York me han invitado a ir a Nueva York y todo tiene que salir de mi bolsillo pero es que yo tengo tengo unos límites y esa es una de las reivindicaciones que siempre he tenido y ¿qué podemos hacer nosotros? pues aparte de hacernos más pequeños para ser más sostenibles económicamente asociarnos montar una cooperativa no sé así a efectos prácticos es lo que lo que se me ocurre conforme vayáis vosotros dando vuestra opinión quizá pueda yo vislumbrar alguna alguna salida más gracias en mi caso recuperando esa esa pregunta que tú lanzas José Augusto de qué podemos hacer yo casi ya lo he probado todo he puesto todo lo que se me ha ocurrido toda la carne en el asador ya me conocéis también he promovido que en Murcia por primera es que éramos la única región que no tenía y lo sabe muy bien Nacho Vilar no tenía una asociación de gestores y programadores culturales como en el resto de España de la que Nacho por cierto forma parte de la Junta Directiva Nacional promoví que eso se realizara se fundó se organizó yo me he desvinculado porque no no tengo tiempo para poder estar pero ahí está desde el punto de vista de la asociación puro y duro también Nacho Vilar y Costanza saben de de todas las acciones que he puesto en marcha a través de la asociación cultural que presido que monté precisamente para dinamizar el sector cultural para reconocer el talento de murcianos ilustres en el campo de la cultura del arte de la comunicación amigos de todos seguramente muchos de los que la asociación cultural que presido ha reconocido y ha homenajeado y ha promovido multitud de acciones culturales que tienen que ver con todas las disciplinas exposiciones foros debates mesas redondas encuentros con autores ciclos de cine en fin los premios de la música de la región de Murcia recuerdo que Murcia era la única región que no tenía un reconocimiento oficial al sector de la música y a sus creadores también lo pusimos en danza y luego efectos profesionales pues todas las acciones que se me han ocurrido fuera de la gran diferencia que puedo tener yo por ejemplo con Nacho Vilar con Constanza y también con Nacho Riz que es que yo no tengo un especial talento artístico no sé si Nacho aparte de escribir le da por pintar pero yo no tengo ningún especial talento artístico yo soy un gestor un gestor puro y duro no soy un creador como Constanza que quizás sea la definición de lo que es un creador que ha viajado por todo el mundo en Bangladesh se ha reconocido su trabajo en Asia en Europa en muchos países de Europa en Estados Unidos etcétera no se me ocurre que más hacer yo es que empujo por todos los lados yo soy de los que cuando llega a un camino y encuentra una difulcación podemos hacer esto podemos hacer lo otro pues digo pues vamos a hacer las dos he puesto encima de la mesa de la administración iniciativas me he por supuesto arreglado mi dinero y mi patrimonio para poner en marcha proyectos incluso de de creación artística y lo único que quiero es que quede muy claro muy claro que Murcia se tiene que proyectar al mundo entero a través de su identidad cultural es que no tenemos otra es que es nuestro gran patrimonio y nuestro gran acervo es nuestra gran apuesta es el único motor de progreso viable económica y socialmente sostenible que puede haber en la región que además está asociado directamente al turismo cultural y a un crecimiento económico y de empresas creativas y de industrias creativas que pudieran tejer todo un entramado en la región de Murcia por el que poder ser conocido pero es verdad que cuando eso lo planteas pues no lo debemos de plantear con la suficiente vemencia o los suficientes argumentos para que realmente pues nos hagan caso ¿no? no ha habido ningún plan de cultura como decía Nacho Vilar hubo uno recuerdo que presentó una consejera también muy breve en el tiempo que fue Noelia Arroyo ¿el plan regadera Victorio? el plan regadera que duró dos semanas creo del que se hizo la campaña antes que el plan creo recordar porque hicieron la me consta que se hicieron los movies y las fotos y el eslogan del plan y toda la parafernalia del marketing promocional del plan antes de dijéramos constituir la esencia del plan de hecho eso no fue a ningún sitio no duró ni duró cero coma la presentación y adiós por lo tanto no debe de ser fácil alguna cosa debe de pasar que a mí se me escapa ¿no? es verdad que en la región de Murcia el 80% del presupuesto se va a sanidad y educación y que con el otro 20% tiene que andar todo lo demás ¿no? empleo turismo industria tecnologías cultura etcétera etcétera pero no sé a lo mismo tenemos un problema endémico de redistribución de la renta nacional en la región de Murcia es que yo no sé cómo es posible que en Galicia o en o en el País Vasco a lo mejor por la por la situación de fiscal no sé cómo es posible que puedan existir esos apoyos culturales tan grandes a por ejemplo al sector audiovisual o artes escénicas de esto sale mucho Nacho Vilar debería de hablar él y en Murcia tengamos siempre que estar rascando para ver si sacamos con heroicidad y con gran reconocimiento por el responsable de turno yo agradezco a Juan Antonio Lorca los desvelos que me constan que ha tenido que hacer para poder sacar partidas para poder apoyar al sector cultural pero recuerdo por ejemplo que hay industrias audiovisuales de creadores murcianos que se tienen que ir a domiciliarse fiscalmente en otras comunidades autónomas porque aquí es imposible acceder a ayudas que puedan darle viabilidad a los proyectos cuando por ejemplo en Canarias por poner una en Galicia o en otras pues se están dando unas ayudas a la audiovisual brutales y no es que todo se tenga que sustentar en las ayudas pero si queremos de verdad identificar a la cultura como el gran ADN de la región pues más allá de poner todo el empeño personal que sabéis que pongo en mi quehacer diario es que ya no se me ocurre que más no te metemos más presión que yo puedo hacer algo estaré dispuesto a lo que sea no te metemos más más presión Victorio sabemos que no que no paras que desde luego como gestor no sé qué cosas se te pueden criticar yo creo que pocas pero desde luego una de ellas no será la inactividad eso sin duda por alusiones a Nacho Vilar que te mencionaba hace un instante Victorio si yo retomaría una cosa que ha dicho al inicio Nacho Ruiz que efectivamente el motor de esta región tiene que ser la cultura pero hay que creer en ella tú les hablas de la marca Murcia pero fuera de todo lo que pueda ser toda la publicidad como fue el famoso plan regadera este que efectivamente se quedó en el folleto se quedó en la presentación y no estaba vacía de contenido por todos por todos los lados pero sí creernos que la marca Murcia a nivel cultural es un potencial económico que la región necesita por otro lado la prueba está en cuando cuando las comunidades autónomas van a Fitur Castilla-La Mancha presenta el festival de Almagro como uno de sus máximos exponentes Extremadura presenta sus festivales de teatro grecorromanos como son Mérida como es Alcántara como es Cáceres nosotros hemos presentado en cultura no hemos presentado absolutamente nada cuando qué cantidad de festivales tenemos la marca tierra de festivales que podría ser la mar de músicas que podría ser el festival de ya de San Javier que podría ser el festival de teatro de San Javier el de Molina Segura el salde calle de San Pedro el Pinatar sería brutal para unir ese turismo de nuestras playas junto con lo que es la cultura por otro lado pensar en la zona del noroeste es decir un festival de teatro clásico en la zona de Morataya Caravaca de la Cruz ya que el entorno lo pide yo creo que hace falta este tipo de cosas en cuanto la verdad es que desde las artes escénicas en cuanto a lo privado lo tenemos un poco más complicado porque realmente nuestro cliente directo sigue siendo la administración pública la mayor parte de los espacios son espacios públicos pero sí ya que se ha dado una vez una ley de mecenazgo fuerte que apoya que apoya a la cultura y apoya al sector cuando decías a lo del presupuesto que se renta per cápita no creo que Extremadura tenga una renta per cápita mayor que la murciana y sin embargo las ayudas en artes escénicas en la región extremeña son brutales no tienen nada que ver con la con la región de Murcia teniendo en cuenta que las ayudas a producción desaparecieron en el año 2010 con Pedro Alberto Cruz en el mismo tiempo que desapareció el circuito de artes escénicas y que volvieron a aparecer hace dos años durante todo ese periodo hemos atravesado el desierto luego también creo que hay otro otro de los problemas es el politiquismo a nivel municipal han desaparecido tú hablabas de los gestores culturales han desaparecido los gestores culturales al frente de las programaciones hablo de artes escénicas pero me imagino que Nacho al frente de artes plásticas ocurrirá lo mismo y estamos al gusto del político de turno el gran gestor cultural del espacio cultural desaparece es lo que le gusta al político en ese momento y bueno pues viene uno viene el otro y nunca sabe realmente a qué atender ¿tenéis esa sensación los cuatro? ¿tenéis esa sensación los cuatro de que estáis un poco en manos de ese capricho del político de turno Nacho Ruiz por ejemplo que ya que te ha mencionado tu tocayo Sí, efectivamente es que hay que evitar eso hay que evitar eso y la forma de evitarlo es la independencia esto lo voy a decir yo no sé si estaremos todos de acuerdo pero a mí por ejemplo no me gustan las subvenciones las subvenciones directas a fondo me parecen el gran problema de la cultura particularmente española yo como empresa porque antes decía Nacho yo no soy un artista yo soy un empresario Nacho perdóname que te interrumpa un segundo una cosa es el arte otra cosa es el mercado del arte son cosas muy distintas Nacho al igual que al principio discúlpame Nacho disculpa que te interrumpa un segundo pero es que hemos tenido una interrupción de sonido muy breve y me interesa muchísimo que retomes por favor desde el inicio lo que has dicho a propósito de las subvenciones porque no te hemos podido escuchar bien discúlpame me lo voy a tener que inventar porque no me acuerdo en serio yo no creo en las subvenciones directas a fondo perdido ni para la cultura ni para nada pero es que son el problema de la cultura ¿qué quiero decir con esto? voy a matizar un poco la cultura tiene que ser independiente y para eso tiene que ser rentable la empresa cultural la industria cultural en Murcia el ICA se creó con esa idea apoyar las industrias culturales después se ha ido convirtiendo en una cosa un poco distinta en mi caso nosotros somos una galería de arte que empezamos siendo una cosa muy pequeñita y llevamos 85 ferias internacionales en todo el mundo Arco tiene 200.000 visitantes y llevamos 22 ediciones hemos llevado el cartel que pone Murcia a treinta y pico países y a muchos millones de personas siempre existieron en el ministerio unas ayudas para ferias internacionales creo en eso ¿por qué? porque la empresa recibe una ayuda y a cambio aporta imagen aporta capital simbólico y capital de imagen a la región eso que decía Nacho y que hablábamos al principio de que lo que aportamos es prestigio ese capital simbólico es cuantificable en términos económicos y uno viaja a Malta para ver la capital la catedral y para ver los carabachos por ejemplo eso no hace falta que lo explique ahora dicho esto yo soy uno de los cientos de miles de empresarios españoles que tiene un ICO que ha pedido un ICO a raíz de esta situación que estamos viviendo y un ICO además que me ha facilitado el ICA con unas condiciones especiales yo me he beneficiado de unas ayudas me gusta ese tipo de ayudas el ICA ha creado el plan CREA que son una serie de ayudas en las que tú devuelves en el caso de la galería lo que hacíamos era promover crear y producir una exposición con el dinero que se nos daba en un momento en el que no olvidemos una cosa el sector más perjudicado por la crisis no ha sido la gastronomía sino ha sido nosotros ha sido la cultura mi galería estuvo cerrada a cal y canto durante todo el confinamiento y después se fue abriendo de forma intermitente en la misma medida que la hostelería nosotros hemos cesado radicalmente la actividad sin poder entregar a domicilio en mi caso lo que hemos hecho ha sido crear una editorial y crear otro tipo de proyectos no dejar de trabajar obviamente y afortunadamente las cosas han ido bien y podría ser que se empezasen a reactivar pero el plan CREA ha sido fundamental para nosotros para los artistas para los músicos repito Nacho decía que entramos en una segunda fase quien venga tiene que entender eso eso no quiere decir sobreproteger el sector cultural ya digo que el sector cultural tiene que ser rentable para ser independiente de ese politiqueo que estábamos diciendo si yo soy fuerte económicamente pues no tendré por qué ceñirme a las directrices políticas de un consejero de cultura ese es el gran reto eso es lo que tenemos que conseguir pero yo creo que debemos entender lo que es cultura y lo que es industria cultural yo soy industria cultural nosotros en casa decimos una cosa en la galería no se habla de política porque todos mis artistas son de izquierdas y todos mis clientes son de derechas separemos una cosa de otra y entendámonos a nosotros mismos como industria como empresa proyectémonos hacia afuera porque no hay otra manera T20 no hubiera podido sobrevivir solamente en Murcia porque nunca nos hemos plegado a esas directrices políticas el ampliar mercados es lo que te permite ser más o menos solvente y no depender de las ayudas pero es que esas ayudas ahora son necesarias y debemos luchar por ellas y quien entre debe entenderlo ahora ¿cómo nos vamos a posicionar? pues yo creo que este jueves habrá consejo de gobierno entiendo que el viernes se anunciarán los directores generales y yo creo que a partir de ahí pues podremos empezar a hablar de cuestiones prácticas en la cultura en lo que se refiere a la consejería de cultura Gracias Nacho y Constanza no sé si en el campo de la moda donde tú te mueves especialmente concuerdas con estos pensamientos por ejemplo los que han dejado los compañeros ahora mismo Sí en realidad ahora mismo lo que necesitamos es una transformación digital todo lo que todo lo que se ha paralizado por no poder ir personalmente o presencialmente a los locales o a los puntos de venta todo eso necesita una transformación digital pero yo lo que quiero decir es que no son ayudas porque sí o sea tienen que ser ayudas con un objetivo por ejemplo en el campo de la moda o en el campo de no sé voy a hablar del campo de la moda no de cosas más complejas en el campo de la moda si tienes que montar una tienda online o si tienes que internacionalizarte o si tienes que todo esto para eso o sea para cosas concretas y objetivas detectar las necesidades del sector y una vez que tienes detectadas las necesidades del sector las ayudas que vayan dirigidas a esas necesidades no una gran bolsa de ayudas no pero para qué para qué como es pan para hoy y hambre para mañana no vuelvo a insistir en el tema de la estrategia no tiene que tener un objetivo y tiene que tener un sentido y una dirección si sobre el tema sobre el tema de las ayudas si me gustaría también apuntar una cosa porque muchas veces cuando hablamos de ayudas cuando hablamos de subvenciones que no conozcan a fondo la materia pensará que somos unos subvencionados muchas veces creo que ha sido porque no se ha explicado realmente cómo se tiene que justificar hasta el último céntimo de euro cualquier ayuda que se recibe al menos de la comunidad autónoma o del ministerio de cultura tú recibes un dinero y tienes que justificar hasta el último céntimo por lo que decías efectivamente Nacho somos sector somos industria cultural y como tal debemos recibir nuestras ayudas igual que las recibe cualquier sector porque muchas veces se dice es que ya está en el sector de los mantenidos de la cultura no hablemos de cómo se ha ayudado a los bancos a que no se cayesen cómo se ayuda permanentemente al sector del automóvil cómo se ayuda permanentemente al sector de la agricultura para cambiar de un año casi a otro ahora plantamos esto ahora plantamos lo otro porque entonces que rompamos un poco también esa etiqueta de mantenidos porque las ayudas hay que justifiquarlas hasta el último céntimo sí así es totalmente de acuerdo perdona Nacho sigue no totalmente pero es que yo quiero redundar un poco en esa idea precisamente porque es la que más daño nos hace por una parte porque a nivel de imagen lo que hace es pervertir un poco el trabajo que estamos haciendo realmente que es ser la dignidad de la región de México cuidado con lo que acabo de decir agárrate las botas que se te va a quedar la voz de México la dignidad de la imagen de la región de Murcia porque somos el momento más alto que puede vender la imagen de la región de Murcia eso es así somos capital simbólico y capital de imagen eso por un lado la independencia por otro que esas ayudas como decía Tostanza sean unas ayudas que ayuden a fomentar el sector un sector industrial porque somos industrias que tenemos que entender muy bien cuándo somos artistas y cuándo somos industrias como industrias somos una industria necesaria y una industria necesitada que como bien has dicho tú Nacho recibe muchas menos ayudas que la gastronomía y la restauración por ejemplo no quiero comparar no son sectores equiparables pero es que nosotros tenemos otras cosas y somos tan necesarios como ellos hay que poner en valor lo que significa el porcentaje del PIB de industrias culturales por comunidades o por países ya en España vamos mal comparado con países como Francia o como Estados Unidos pues en la región de Murcia no estamos muy bien posicionados en ese sentido cuando ya está más que demostrado y a nivel europeo se han realizado trabajos muy solventes por consultorías y por entidades incluso financieras diciendo que el sector cultural puede ser uno de los grandes promotores de empleo de riqueza y de progreso en los próximos años que las industrias culturales tienen una responsabilidad importante no tanto en cuanto como conservadores y por el mantenimiento del acervo cultural y de la identidad y de lo que significa propiamente el ADN en un pueblo sino también económicamente ¿no? no sé si todavía estamos en un proceso en el que hará falta una reconversión yo creo que no que eso ya gracias a Dios se pasó pero sí que evidentemente hay que entender que somos empresas y que como empresas tenemos que mantener nuestra independencia tenemos que vivir de nuestra cuenta de resultados mantenemos nuestros clientes yo edito libros y me las juego como Nacho o pongo proyectos escénicos y me los juego también como el otro Nacho y así y así vamos todos entonces en fin lo único que hay que decir en cuanto a las ayudas es que bienvenidas sean todas aquellas ayudas que sirvan para que la viabilidad de empresas que tienen mucho que decir a la hora del crecimiento de la región y de la asociación con lo que es el turismo cultural el emprendimiento y la generación de una marca que de verdad nos proyecte pues podamos tener ayudas por supuesto contabilizadas registradas en fin auditadas y todo aquello que sea necesario pero las ayudas que de verdad signifiquen que te pongan en disposición de poder hacer algo que si no es imposible es que son vamos son indiscutibles otra cosa son aquella época de subvenciones a fondo perdido que caían a unos o a otros va a ayudar a saber en razón de qué y para qué cosas yo esas no las veo tan claras y estoy con Nacho en que precisamente no han generado una buena marca y una buena imagen del sector cultural pero también es cierto que tenemos las mismas necesidades y tenemos los mismos derechos como decía Nacho Vilar de cualquier otro sector económico es decir sea el que sea industrial de servicios empresarial o agroalimentario es decir hay que hay que tenerlo en cuenta tenemos trabajadores cotizamos en fin es que no sé qué diferencia hay yo me acabo de llegar mientras hablaba con vosotros por un mail que todavía no he abierto la liquidación del IVA de mañana qué miedo qué miedo hay que pagar mañana como siempre el último día claro en fin mañana toca vosotros grandes el bolso para contribuir como ciudadanos a las arcas del Estado y según las leyes vigentes por lo tanto lo que quiero también es que poder tener acceso a ser ayudado a que se me apoye a que se me faciliten las cosas por no hablar de un asunto que me parece capital que hay que tocar antes o después que es la burocracia que también se podía andar mucho ahí ojo victorio ahí perdona que te interrumpa de la burocracia tendríamos que hablar no solo relacionado obviamente en la administración con la cultura sino con cualquier ámbito es una de las cosas que estaremos seguro todos de acuerdo en que paralizan por completo los procesos que la ralentización es endemoniada y que eso a más de uno le sumen una situación más que bueno por encima de lo problemático me quedo con varios titulares en esta última ronda de intervenciones vuestras no somos unos mantenidos de la cultura dicho Nacho Vilar ayuda sí pero con un objetivo como han comentado tanto Constanza como Nacho Ruiz y también lo que acabas tú de decir Victorio el hecho innegable de que hubo un tiempo en el que efectivamente las subvenciones caían pues del cielo como un maná que igual que caían también en otros en otros campos profesionales procedentes de la administración sin más criterio que el dedazo de turno lo cual entendemos y esperamos que esté absolutamente superado y que las cosas se hagan con un criterio profesional como demanda la sociedad para terminar os voy a pedir a los cuatro por favor una última reflexión sobre la otra parte el otro lado los amantes del arte las audiencias los espectadores la gente que disfruta de las artes plásticas de las artes escénicas de la moda de la cultura en general de la música o de las letras Constanza cómo ves a tu público y el resto de compañeros por favor decidnos qué percepción qué feeling tenéis de ellos en este momento en general el público está hambriento en general yo creo que todo el mundo está deseando que esto se pase y lanzarse a la calle para vivir un renacimiento y para volver a expresarse libremente en el campo de la moda estamos como decía al principio transformándonos a toda velocidad y con ese gran reto que supone por ejemplo en el campo para que os hagáis una idea un desfile de moda es una presentación que se prepara durante muchos meses y que en 15 minutos es de las puestas en escenas o de las performances más efímeras que hay porque en 15 minutos empieza y termina pero ese subidón que da el desfile de moda es muy difícil transformarlo y llevarlo a lo digital tremendamente difícil comunicar esa emoción esa contaminación positiva esa energía ese subidón es muy difícil transformarlo y ahora mismo tenemos un gran reto porque no solo los pequeños o pequeñísimos como yo sino los grandes están haciendo esa transformación y creo que el público lo que espera es por una parte volver a vivir en lo presencial pero al mismo tiempo creo que estaremos en un en un equilibrio casi entre o sea cuando podamos desconfinarnos por completo supongo que habrá una gran explosión de 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 tacto ¿no? pero luego habrá volveremos o sea habrá un nuevo equilibrio entre lo online y lo offline esa es la impresión que yo tengo desde desde las artes escénicas sí coincido con lo que dice Constanza en cuanto a las ganas que tiene el público devolver a los espacios y la prueba está que está llenando dentro de los aforos limitados que tenemos ahora pero está llenando con una particularidad que además se han rejuvenecido mucho las edades quizá por otras alternativas de de ocio han vuelto a redescubrir las artes escénicas y los teatros se han rejuvenecido sus públicos quiero discrepar Constanza en cuanto a lo de la transformación digital ya que yo en mi campo en el sector de las artes escénicas sí creo en las artes escénicas en vivo no tienen esa emoción ese poder de emocionar al espectador que pueda tener el online que pueda tener el streaming como ya hemos visto en algunas representaciones sí se hará una incursión pero no creo que esa balanza en nuestro sector se equilibre sino que bueno será una baza más será un campo más que se ha descubierto ahora pero que primero será el arte en vivo al streaming o online Nacho Ruiz yo vengo de una feria de arte que se ha podido celebrar más de un año después que se estampa que se hizo en Madrid y ha sido un éxito de público ha sido un éxito de ventas ha sido un éxito de imagen han pasado ya diez días y no tengo conocimiento de casos de contagio porque las medidas de seguridad fueron efectivas se hicieron las cosas bien la feria funcionó y eso es un síntoma el público como bien decía Costanza está deseoso nos hemos digitalizado de todos hemos trabajado mucho en redes y ha estado bien hemos hecho un gran servicio público en los tiempos del confinamiento y yo creo que es simplemente que vayamos venciendo algunas fronteras para volver a 2019 y cometer los mismos errores que entonces pero no quiero dejar una cosa que se me ha quedado antes de la subvención la subvención puede ser una cosa terrible y perniciosa en la Holanda de los años 70 el estado era tan rico que se dio subvenciones sistemáticas a cada uno por el hecho de ser artista el resultado fue que no existe un solo buen artista en la Holanda de los años 70 por contra Europa se construyó sobre subvenciones que fue el plan Marshall después de la segunda guerra mundial un programa de ayudas ayudaron a construir la industria las subvenciones y las ayudas son ayudas para construir un sector cultural necesario y fuerte e independiente que es redunda en la región en términos de imagen simbólicos pero también económicos porque somos un sector industrial bueno estoy de acuerdo con los tres estáis diciendo lo que estoy hablando con mucha sensatez y con mucha realidad la gente está deseosa de 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 volver a y de volver a acceder a espectáculos culturales en todos los ámbitos entiendo también que la gente está también agradecida a lo que el sector de la cultura ha supuesto durante el tiempo más duro de la pandemia no olvidemos como grandísimos artistas teatro música e incluso talleres muchos artistas efectuaban talleres durante el tiempo de confinamiento que a todos nos hicieron la vida más fácil o por lo menos más amena por lo tanto hay un agradecimiento también en ese sentido también entiendo que hay que trabajar un poco en el concepto de que la cultura no debe de ser siempre el acceso a la cultura no tiene por qué ser siempre absolutamente gratuito hay una conciencia de que los eventos culturales tienen que ser gratis y que tienen que estar en muchos casos organizados ya así previamente con patrocinios o subvenciones y bueno hay que también insistir en esa labor de reeducación de que la cultura también es un consumo que le corresponde también al ciudadano en la medida en que quiera contemplar o asistir a un espectáculo único y probablemente inolvidable en cualquier caso en líneas generales me refiero está pasando por ejemplo sobre todo con el sector de la música o con muchas cosas también con las artes escénicas yo creo que en ese sentido por lo menos en la región de Murcia vamos bien yo creo que hay público para las cosas y que la gente tiene ganas de ver cosas y que la gente tiene ganas de ir a teatros y tiene ganas de asistir a salas y tiene ganas de que haya galerías abiertas y que se programen exposiciones y presentaciones de libros y todo lo que suponga un sector cultural gracias a Dios así que vamos a ver si somos entre todos capaces coordinados o liderados por la administración a la que le compete esa labor de poder poner encima de la mesa pues eso pues lo que decía Nacho Vilar y Nacho Ruiz también un plan una estrategia un posicionamiento algo que dé sentido y que le dé futuro al sector y a las industrias culturales en la región para los próximos años muy bien pues yo creo que ha quedado el panorama no sé si mejor estéticamente seguro que mucho mejor con la intervención de nuestros cuatro invitados de hoy pero desde luego habéis dejado yo creo que muchas reflexiones para profundizar en ellas para que los dirigentes políticos mediten para que también la iniciativa privada tenga una visión quizá distinta porque el sector lo necesita han cambiado mucho las cosas para todo el mundo y la cultura está dentro de eso y debe no solo de adaptarse y proponer nuevas formas sino hacerle entender en la comunicación la más idónea posible a todos los agentes que participan de ella que hay que trabajar no solo muy unido y codo con codo como suele decirse sino de una forma yo creo que coherente y buscando resultados porque sin eso también nos podemos encontrar con muchas dificultades ha sido un gustazo teneros esta tarde aquí con nosotros ha sido también gracias al trabajo que han hecho nuestros compañeros en el control técnico tanto de audio como de vídeo Javi López y Joaquín perdón Javi López y Juan Antonio que lo tenemos justo ahí ahí los podéis ver a los dos están trabajando de maravilla y nada daros las gracias a los cuatro a Constanza Más a Nacho Ruiz a Victorio Melgarejo y a Nacho Vilar por vuestra intervención esta tarde yo os deseo lo mejor y que ojalá que hablemos dentro de un breve lapso de tiempo y tengamos claro que la cultura ha mejorado en toda su extensión y tenéis unas opiniones y unas visiones que de verdad puedan ponderar el trabajo de quienes hacéis posible que muchos podamos disfrutar diariamente de algo tan maravilloso como lo que nos ofrecéis gracias de verdad a los Coto por intervenir y gracias por vuestro trabajo Muchísimas gracias por mi parte Gracias a vosotros Un placer estar con todos vosotros Gracias amigos un abrazo y nos vemos en los pares ¿no? que se suele Ojalá Ojalá Gracias Gracias a los cuatro de verdad Aprovecho también para destacar otra cuestión importante varios amigos me han escrito al móvil al WhatsApp mientras estábamos haciendo el programa simplemente para decir que prometemos dedicar otro apartado también para la cultura específicamente dedicado a la música y al cine porque no nos hemos olvidado ni muchísimo menos de esas dos patas tan relevantes para el mundo de la cultura simplemente hemos querido tener a cuatro invitados hoy entendíamos que seis seguramente ya eran demasiados así que nada las gracias a todos vosotros casi una hora y cuarto de programación en directo a través de Facebook Live este programa se queda aquí para que lo podáis ver de nuevo cuando os apetezca y por supuesto iremos extractando los comentarios y las mejores declaraciones que va a ser difícil porque todas han sido fantásticas de nuestros protagonistas hoy en las cosas como son para mí José Augusto González ha sido un placer acompañaros en esta tarde el lunes 19 de abril nos seguimos viendo y escuchando a través de la radio os invito a que mantengáis conexión siempre con nuestras redes sociales para informaros de todo lo que ocurre en el panorama político social económico cultural de la región de Murcia gracias a todos y feliz tarde noche